He intentado casi todo para convencerte, yeah Mientras el mundo se derrumba, to' aquí en mis pies, yeah Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Aunque sin ti me quedo la conciencia en la vida vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré, yeah Es que he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Ay, yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros brazos Y dejas un pedazo de este corazón Y que también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Oh, 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 oh Y que me vas a perder Si te veo hacer todo mi fe Lo dejaría, yeah Y duele más la cosa buena cuando seas ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente se quebran Y aunque no lo pueda cambiar Yo seguiré inspirándote Por si algún día tú me quieres ver Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Yo sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y deja ser pedazos de este corazón No intenta ni la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Oh, 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 oh Y que me vas a perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría Oh, 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 oh Lo siento si alguna vez te herido Y no supe darme cuenta tiempo Y mientras soportabas el silencio Tal vez si algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Ay, solo importas tú Da igual si tengo todo una Solo importas tú Solo importas tú Lo siento Si en tu lugar he puesto a otra Es que eras solo parte de este juego Mientras yo jugaba Mientras yo jugaba Y tú y yo sé en serio Fui tonto y no lo niego Mi sueño Mi sueño Mi sueño Mientras yo jugaba Que solo importas tú Que solo importas tú Solo importas tú Solo tú Solo tú Solo tú Mientras yo No 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 Siempre será la niña que me llene el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejano Como el horizonte Oye, será, será como tú quieras pero así será Aun tenga que esperarte si te olvidas más Me quedaré colgando de este sentimiento Por amarte así, gracias a mi fortuna, gracias a mi castigo Será que tanto amor es que eso está prohibido Sigo aquí moriendo por estar contigo Por amarte así, a paso de tu boca y sin poder besarla Cerca de tu piel y sin poder tocarla Viendo de deseo con cada mirada Por amarte así Por amarte así Ay, por amarte Y así voy caminando en esta cuerda floja Corita de tus huellas convertida en sombra Beso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpa de mi propia suerte Soñándote desperta con hacerte mía Baby, será, será como tú quieras pero así será Si hoy tengo que esperarte si te olvidas más Me quedaré colgando de este sentimiento Por amarte así, gracias a mi fortuna, gracias a mi castigo Será que tanto amor es que eso está prohibido Y sigo aquí moriendo por estar contigo Ay, por amarte así A paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Viendo de deseo con cada mirada Por amarte así Y por amarte, por amarte Y por amarte así Ay, por amarte Que quieras amarte Ciencio, baby Ay, por amarte Por amarte, por, por amarte Ciencio Yeah, baby What's up The building